Hola amigos como estamos hoy día, nuevo videito en el canal y hoy día vamos a comentarle una noticia muy importante en la cual Fortnite nos regala algo exclusivo y bueno antes de comenzar ya sabe venir a la tienda de objetos poner el código de creador da pier a código creador donde se apoya un creador, código de creador da pier y así nos apoyaría a seguir trayendo más información, más contenido de bugueos para poder subir experiencia y ya saben que también estamos streameando en Twitch estamos streameando todos los días Fortnite, pasense por ahí para podernos jugar unas partiditas y ahora vamos a comenzar a por el video, a ver justo el día de hoy se está realizando un Twitch Rival de Fortnite sin construir bueno vamos a poner la captura de pantalla y bueno vamos aquí a darle vamos a venir a Twitch y justo en los drog, acá tenemos drog, ahí está mi canal da pier y et1 así me encontrarían en la parte de Twitch, vamos a drog y aquí vamos a encontrar lo de Fortnite vamos a encontrar una pantalla de carga y un envoltorio, este envoltorio son exclusivos yo solamente viendo lo de Twitch Rival que termina el domingo 3 de abril termina el 3, tienen hasta el 3 que sería mañana, hasta mañana para completar este desafío bueno es para completar estas recompensas, bueno canales en vivo y aquí hay un montón, está Grefg, está Ibai, Rubius, Axosel, Cristinini, Full a full están realizando el Twitch Rival el día de hoy para que puedan ganar ese tipo de recompensa solamente lo puedes dejar FK o ver a tu streamer favorito por lo menos, a ver creo que es una hora y media si no me equivoco acá dice mira durante 30 minutos y reclama la recompensa, esta de aquí 30 minutos y después una hora y media, que es una hora, una hora para poder obtener esta recompensa pero solamente viendo el canal de Twitch y después se pasan a mi canal, dejan el follow y así están pendientes del directo para poder jugar a Fortnite en directo con ustedes ya saben, un like y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido ojo hasta el día de mañana, hasta el día de mañana tienen para poder concluir o obtener estas recompensas nos vemos